¿Cómo influye la tecnología en esa relación de pareja? Creo que la tecnología nos facilita mucho el contacto con la pareja, más que todo cuando a veces uno está de vacaciones en otro sitio, entonces se usa la tecnología para tener ese contacto un poco más cercano a la persona, pero últimamente se ha visto que la tecnología ha sido como de mucha ayuda para asuntos sexuales un poco extremos, diría yo. Ok. Y tratan de experimentar ese tipo de cosas que yo creo que para mí es un poco prematuro a esa edad. ¿Y en tu caso, Joseph? Comparto un poco lo que dice mi compañera. Considero que hoy en día es como que un punto, por lo menos si estás buscando a una chica, si quieres conocer a la chica. ¿Tú le has dicho cosas a la chica por el teléfono que no le has dicho face to face? Sí. Siempre he sido sincero. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreves? No, sí, siempre he sido sincero. Le he dicho las cosas como son y como lo siento. Pero ¿cuántos de ustedes, universitarios, son capaces de decirle las cosas a la cara a la gente? O sea, cosas que escriben en un teléfono o en una computadora no son capaces de decirle a la cara. ¿Muchos o pocos? Creo que son muchos. ¿Y por qué crees que sea eso? Quizás porque estás solo y tienes un poco más de confianza y no tienes a nadie alrededor. Llegas a pensar las cosas y analizas la situación y envía lo que vayas a enviar o le vayas a escribir, enviar una foto. Yo sí es lo que piensa, no sé si estás acuerdo conmigo, Samir. Que la tecnología obviamente nos ha deshumanizado mucho, ¿ok? Y que aquellos contactos que debemos tener de decirle un te quiero a una chica, pues es más fácil decirlo por una computadora que decírselo de frente. O sea, de frente no me atrevo a decirle te quiero, me gustas y tal y todo lo otro, pero por la computadora o por el teléfono soy capaz hasta de desnudarme y enviarle fotos de mis partes. Pero ya cuando entonces me salgo de ese universo de confort tecnológico y necesito entonces carne y hueso, soy capaz de expresarme. ¿Por qué crees que se está dando esto en los chamos? Sí, bueno, la tecnología por supuesto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero quizás lo que quisiera enfocarme ahorita serían los contras, justamente. Yo pienso que somos seres subjetivos e interpretativos. O sea, todo lo que sucede en nuestra realidad le damos un significado, lo interpretamos. Si yo mando un mensaje diciendo hola, ese mensaje carece de sentimiento, carece de una emoción. Así lo pongas en mayúscula y con todos los signos de exclamación. Así lo pongas en mayúscula y con signos de exclamación. Tú lo puedes interpretar de una manera, yo puedo tener una idea de lo que te estaba diciendo diferente a la que tú interpretaste. O sea, se presta para confusión, se presta para que las relaciones no sean claras, para plantear ciertas dificultades, me parece a mí. Incluso, por ejemplo, redes sociales, para las celos en pareja están mandados a ser. O sea, es muy sencillo tener situaciones de celos a través de las redes sociales. Porque está todo ahí, está todo ahí. Es como que demasiada información muy a la mano para interpretar lo que uno quiere interpretar. Entonces se puede construir cualquier realidad. ¿Cómo se maneja el sexo hoy día? Sigo contigo, Samir. ¿Cómo se maneja el sexo? ¿Como una herramienta de poder? ¿Como una herramienta de popularidad? ¿Como una herramienta para conseguir lo que quiero? ¿O simplemente como placer? Yo creo que todas las anteriores, todas las que acabas de nombrar, ¿no? También depende mucho de los rasgos de personalidad de cada uno y cómo haya sido la formación que tú hayas tenido en tu vida, en tu casa. Aunque parezca quizás un poco extraño decirlo, la formación sexual inicia desde tus padres. Claro. Y lo que tú viviste, un poco lo que fue llamada la etapa del Edipo, que es de 3 a 6 años. Y, bueno, mucha gente conoce, es como que un poco de conocimiento popular de lo que trata. Pero básicamente es enamorarse de la madre y pelear contra el padre. Y en el caso de la chica, pues al revés. Forma mucho lo que es la interpretación que nosotros tenemos del sexo. De ahí podemos interpretar si el sexo es visto como algo sano, como algo, vamos a decir, más bonito quizás, o si es visto como una herramienta de poder. Depende de cómo hayamos tenido esas primeras interpretaciones nosotros de sexo. Que también nos lleva un poco a este mundo tecnológico. Claro. Es mucho más sencillo para una personalidad sociópata, una personalidad que acostumbra a manipular gente, a manipular la mente del otro, hacerlo a través de una computadora. Te permite, tienes como más herramientas, ¿no? Y además la otra persona que está del otro lado ya tiene una cámara y ya está ahí como listo para que... Ahí está el famoso sexing y el grooming también que se dan y muchísimo. Y el manejo, como bien dices tú, la manipulación de alguien, muchas veces mayor de edad, capaz de llegar hasta límites insospechados para lograr un objetivo. Y una persona muchas veces menor de edad que sucumbe justamente a esto. Y, bueno, lamentablemente pasa eso. Entonces, a ver, ¿el sexo qué es, Yairi? ¿Es poder? ¿Es amor? ¿Es entrega? ¿Qué es? Oye, yo creo, bueno, para mí sería entrega. O sea, estás entregándote plenamente a una persona que tú consideras que está haciendo lo mismo contigo. O sea, para mí es entrega y a la vez es amor también. O sea, soy de las personas que siempre he dicho y he tenido mis relaciones que he tenido con mis parejas. Siempre ha sido con cariño, siempre ha sido con amor. O sea, no he sido de las personas que tienen una relación de una noche solamente por placer. Y sin ánimos de criticar a esas que tienen una relación de una noche, ¿qué crees tú? No lo critico porque cada persona, o sea, cada persona es un mundo. Y yo creo que si la persona se siente conforme con lo que está haciendo, está bien. Mientras la persona se sienta bien con eso. Si se siente mal, ya... ¿Qué tan frecuentes son esas relaciones de una noche en los jóvenes de tu edad? No me digas que mis amigas son... No, no hace falta que las digas. Oye... ¿Son muy frecuentes o no? Sí, muy frecuentes. Sí, son muy frecuentes. Yo diría que sí. Y eso me lo vas a decir tú en la próxima parte. Es más fácil para ellas tener esa relación de una noche que para nosotros tener una relación de una noche. Solamente ¿quién cree usted que tenga más éxito? Eso lo averiguamos en la próxima parte. Quédate con nosotros. Esto es Alana Paredes por Colovisión. No te vayas. ¡Suscríbete al canal!